Radio 5. Cádiz. Salud. Este jueves se celebra el Día Mundial sin Tabaco, por eso hoy dedicamos nuestro espacio de salud pública a hablar de los efectos del tabaquismo y de cómo lograr dejarlo. Nos acompaña el director del Centro de Salud Rodríguez Arias de San Fernando y responsable del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, el doctor Vidal Barchilon Coen. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. En este Día Mundial sin Tabaco, ¿en qué aspecto se quiere hacer especial incidencia? Bueno, este año la Organización Mundial de la Salud quiere hacer especial incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Algo así como no rompas tu corazón, mira por la salud, ¿no? Es verdad que el tabaquismo es un problema de salud pública que afecta a más de 25 enfermedades. Es muy importante en el tema respiratorio, pero es verdad que tiene gran incidencia en el problema de patologías cardiovasculares, ya sea a nivel de corazón o a nivel de sistema arterial, ¿no? Podríamos recordar, nunca está de más, ¿qué otras consecuencias negativas para la salud puede tener el tabaco, tiene el tabaco aparte de para el corazón? Bueno, como ya he comentado, me parece que afecta a más de 25 enfermedades, pero fundamentalmente estamos hablando de enfermedades respiratorias. Cáncer de pulmón, sobre todo, cáncer en diferentes modalidades, pues por ejemplo el cáncer de vejiga, a veces está relacionado con otro tipo de cáncer y sobre todo a nivel de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aparte del infarto, ¿no? Pero afecta no solamente en temas de enfermedades, sino puede afectar en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, puede adelantar la menopausia en la mujer algunos años, altera la piel, la piel se hace más reseca, con lo cual algunos años antes aparecen arrugas, sobre todo es un tema importante en las mujeres, y son temas que revierten. Yo hablaría mejor de qué beneficios tiene el dejar de fumar, que son muchos también. Pues vamos con ello. No sé si empezamos preguntando por la tasa de fumadores. Se han hecho numerosas campañas en los últimos años para concienciar de los riesgos del tabaco. No sé si están logrando el objetivo de rebajar la tasa de fumadores. Bueno, la prevalencia ha disminuido en los últimos años tres puntos, ¿no? Ahora mismo estamos en el 27,9. Sí que es verdad que sigue siendo mayor la población de la proporción de hombres que de mujeres, pero tradicionalmente la prevalencia de varones ha ido disminuyendo desde hace bastante tiempo y sigue disminuyendo, y en cambio ha ido aumentando la de mujeres. En los últimos datos es importante resaltar que parece que se está estancando la prevalencia de las mujeres. Pues vamos a darle más argumentos a quien se pueda estar planteando dejar el tabaco. Para dejarlo, decía antes que se consigue revertir parte de los, no sé si parte o todos los daños que puede generar el tabaco. ¿Qué ventajas, qué beneficios aprecia una persona prácticamente de forma inmediata o en el plazo de tiempo que sea una vez que deja el tabaco? Pues tenemos buenas noticias, porque hasta incluso desde las 10, 12 horas de dejar de fumar ya empiezas a notar beneficios. Porque, por ejemplo, una sustancia que es la sangre, que es el monóxido de carbono, que es dependiente de lo que inhalas con el tabaco, cuando pasan 8 o 10 horas ya la dejas limpia. Y esto es importante porque produce una combinación, la carboximoglobina, que produce alteraciones a nivel arterial, a nivel de los vasos internos, de las caras internas de las arterias. Luego ya tenemos un beneficio muy inmediato, pero en un par de días tú encuentras que te mejora mucho el sabor y el olor, porque aquellos, digamos, receptores que están como dormidos o como anulados, empiezan a funcionar en 24 a 48 horas. Además, el tema de la cardiopatía isquémica, de lo que hemos hecho referencia, porque este año la Organización Mundial de la Salud quiere hacer especial incidencia en el tema de patologías cardíacas. Pues hay estudios en que dicen que en un par de años, vamos a poner cuatro, el riesgo de poder tener una cardiopatía isquémica debido a un tema de tabaco disminuye, y disminuye bastante. Hay algún estudio que yo he visto en donde las mujeres, sobre todo en mujeres, en muy poco tiempo, el riesgo de padecer un problema de corazón se acerca al de la persona que nunca ha fumado. Así que yo creo que trae muchos beneficios. Sí, argumentos les hemos dado. Ahora vamos a darles instrumentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que se esté planteando dejar de fumar para conseguirlo? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Cuál es la forma de enfocarlo? Bueno, en principio tenemos a todos los centros de atención primaria, cualquier servicio sanitario de Andalucía tiene una estructura preparada para el abordaje al tabaquismo. Desde atención primaria, todos los centros tienen una persona responsable al tabaquismo y desde luego todos los médicos y enfermeros de familia están capacitados para hacer un abordaje básico e incluso avanzado en el abordaje al tabaquismo. Se están haciendo muchos cursos e incluso tenemos una estructura que se llama la Red Andaluzas de Servicios Sanitarios y Otros Espacios Libres de Humo, en donde para pertenecer a la red tienes que tener un porcentaje de personal formado en intervención básica, intervención avanzada. Y tengo que decirte que ahora mismo toda la estructura de atención primaria pertenece a la Red Andaluzas de Servicios Sanitarios y Otros Espacios Libres de Humo. Lo primero me imagino que tiene que ser una voluntad decidida, ¿no? Que es la madre del cordero, perdón por la expresión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es importante que la persona que fume quiera dejar de fumar. Tengo que decirte también que las estadísticas dicen que el 70% de las personas que fuman tienen intención o les gustaría dejar de fumar. Un poco el problema es la sensación de la dificultad que tiene delante, ¿no? Tengo que decirle que lo puede conseguir. Muchas veces el problema es que muchas personas lo han intentado y no lo han conseguido y esa sensación de fracaso les echa para atrás. Y tengo que animarlos porque resulta que el dejar de fumar a veces necesita de algún intento más. Hay algunos psicólogos expertos en el estudio del tabaquismo y del alcohol, pero sobre todo de este tema, que dicen que para dejar de fumar muchas personas necesitan más de un intento, dos, tres. Así que intentar dejar de fumar y no lo conseguir una vez no es un fracaso, es un paso más, porque su camino para dejar de fumar igual requiere dos intentos y no uno, pero sigue siendo un paso hacia adelante. Me imagino que hay una especial preocupación por el colectivo de los adolescentes. Yo no sé en qué punto está la entrada al hábito, si se está adelantando o no, si se está consiguiendo que las campañas surtan efecto. Pues tenemos muchos problemas porque aquí ahora mismo parece que estamos hablando solamente de los cigarrillos y el problema es que esto está cambiando muchísimo. Es verdad que en el cigarrillo la edad de inicio ha aumentado algo con respecto a años previos y que parece que sigue disminuyendo algo la prevalencia de adolescentes que están fumando, pero es que nos está cambiando el tema, tenemos nuevos retos. La empresa tabaquera ha descubierto que lo del mundo sin humo y que el cigarrillo puede ser cambiado por cigarrillos electrónicos, dispositivos de calentamiento de cigarrillos que no hacen combustión, en fin, toda una serie de dispositivos que pretenden que creamos que no tienen riesgo y siguen teniendo riesgo. Es más, tenemos algunos estudios donde nos dicen que el contacto con cigarrillos electrónicos o con estos nuevos dispositivos, algunos de ellos afortunadamente no han llegado a España, los predispone a entrar más en el mundo del tabaco. Me gustaría preguntarle ya para ir terminando por el fumador pasivo que obviamente logró un notable alivio con la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, pero yo no sé si cabría plantear ir un paso más allá en algunos casos, ¿no? Ampliar las zonas en las que, bueno, no haya que soportar el humo de otra. Mira, me encanta la pregunta porque esto ha evolucionado. Nosotros en una sociedad que tenemos que es la Sociedad Española de Medicina Formular y Comunitaria, todos los años hacemos una campaña que se llama Semana sin Humo y trabajamos durante toda la semana, o sea que llevamos trabajando toda la semana previa a este día 31 de mayo. Hacemos unas encuestas nacionales, este año hemos hecho una encuesta donde hemos conseguido que participen 10.000 ciudadanos de toda España, bastantes andaluces, y la percepción es de que los ciudadanos piensan que en un sesenta y tantos por ciento se debería ampliar el conseguir espacios libres de humo a espacios abiertos, que sean deportivos, que sean de ocio, comerciales. Esta proporción ha aumentado. En los últimos años era menor y está aumentando. Y otro tema también muy importante es que muchos de ellos piensan que los vehículos privados también deberían ser libres de humo, muchos de ellos sobre todo cuando hay niños pequeños. Pues son pasos que se van dando. Iremos contando los que se vayan dando de aquí a próximas fechas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Gracias.